Hola hoy, en dibujos para, dibujaremos a Izuku Midoriya. Un saludo para, Rosa Virginia González Barrantes. Ah caray, eso si me interesa. Ahora si viene lo chido. Un saludo para, Rosa Virginia González Barrantes. Un saludo para, Rosa Virginia González Barrantes. Y deja tu comentario, esto me ayuda mucho para hacer crecer el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Creo que es muy obvio que sí.